La escuela de doblaje 35 milímetros, www.35mm.es, patrocinador oficial del programa Bajo Primera. ¡Tian! 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 Llevo 24 horas intentando meter este puto chiste. Está muy tenso. Pero ha quedado perfecto ahora. Tia Lara, bienvenido. Ahora siempre que entre en otro sitio me va a parecer una mierda. Claro, sí, sí, sí. A partir de aquí esto va para abajo ya. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien, ¿no? Bien, ¿no? Si no, no sería anticoach. Eres el anticoach. La verdad sí estoy joderillo, pero bueno. Estás fastidiado. Sí. El anticoach, ¿por qué eres el anticoach? Tienes una obra de teatro, un monólogo en el Capitol cada jueves. Exacto. Que se llama el anticoach. El anticoach, exacto. Vale, cuéntanos un poquito, ¿qué es el anticoach? Bueno, yo creo que a nivel general hay un exceso de motivación en la población. Sí, es verdad, estamos muy motivados. Hay mucho libro de mierda de suelo, ¿no? Sí, no sé, hay más gente luchando por sus sueños que sueños, ¿no? Ya disponibles. Sí, sí. Y dando consejos por los sueños de otros. Exacto, siempre. Sí, sí, ya no quedan sueños, ¿verdad? No quedan sueños. No quedan, se han gastado todos. Entonces está todo muy a tope, ¿no? Entonces hace falta alguien que contrarreste un poco toda esta mierda, ¿no? Vale, vale. Esta corriente. Sí, sí. O sea, es un hater de la vida un poco, ¿no? Un hater del coach. Sí, de parto del dolor y de la parte mierdosa de la vida. Y la lleva a la risa, evidentemente, ¿no? Pero es un poco el espejo de lo que la vida te ha dado a ti, ¿o no? El reflejo de lo que la vida te ha ofrecido a ti en cuanto a anticoach. Seguramente, seguramente. Sí, te has encontrado que es ese rollo. Todo empezó en una conversación con un coach. Una conversación con un coach. Hostia, qué pereza, ¿eh? En un momento de la vida en que todo era una mierda para mí, ¿no? Tenía prácticamente toda mi familia ingresaba en el hospital, entrando y saliendo. Hostia, puta. Tenía, bueno, a tres mil movidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo en ese momento, sin dormir, ojeras de mapache, el tío se acerca con una copa de vino en la mano y me dijo, no sé, en la vida lo importante es salir de la zona de confort. Sí. Claro, en ese momento le dije, hijo. Me pago en un bofetón, ¿eh? Hijo de puta, yo quiero entrar. Ya, ya, yo quiero estar tranquilo, ¿no? No, quiero dormir. Pido seis horas solo, ¿no? Al día. Sí, exacto. Yo tuve un rodaje hace muy poquito de un documental de un señor que maltrataba a su mujer y era un documental real y él lo explicaba. Pues vino un coach también y el coach era de bofetón. Mira que, ojo, ¿eh? Que hay muchos coach que se hubieran de hacer una. Pero el coach era, lo escuchabas hablar y era de un pedante, de un básico lo que decía de, hostia, tienes que ser feliz. Bueno, este tipo de frases. Paja verbal. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Eh, ninguna vida está completa sin un toque de locura. Esas preguntas se las ponen de sugerencia en Tinder. Estas son frases motivadoras de vida. Eso no queda bien ni en una puta taza. Es que no queda bien en ningún sitio, en ningún sitio. Para romperla, pero... Correcto, sí, sin más. Eh, vale, estás en el Capitol. ¿Qué traes ahí? Es que me dan miedo. Es un regalo. Una taza como abrancada. Claro, estamos hablando de tazas. Son calcetines. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Alex Casademun trajo calcetines. Hombre, pero Alex Casademun es el único que ha regalado algo aquí. Y Fraganboy trajo su voz. ¿Qué traes, tía Lara? He traído una taza desmotivadora. A ver, a ver, a ver. Me encanta, me encanta. ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Olé! A ver, ¿cómo hay que levantarse? También te digo, somos ocho. Bueno, pero me la quedo yo, pero me la quedo yo. Esa es la vida. Das mucho asco. Das mucho asco. El Anticoax. El Anticoax, tianlara, arroba soy tian, que es tu Instagram. Sí, exacto. Estás que lo metas en Instagram también, ¿eh? En Facebook tienes más de 40.000, ¿he visto? Sí, pero Facebook con el cambio ese de algoritmo que hicieron... Te la han liado. Sí. Publico algo y lo ven tres personas de las 40.000. Hijos de puta, nos la han liado, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿quién no tiene una taza de estás en el trabajo motivadoras? Con la mala frase. Esta me la voy a llevar al trabajo yo. Claro. ¿Sí o no? Es una buena manera de empezar. Ya se la ha quedado, cabrón. Te la vas a quedar tú. Te la vas a quedar tú. Se la ha quedado, cabrón. Es que... Cuéntame un poquito los monólogos. ¿Cómo los escribes? ¿Son tus vivencias o...? Cien por cien, sí, sí. O colegas tuyos que han vivido algo similar y tú lo... Está todo basado en realidad, ya sea mío o a través de gente que conozco, de mi alrededor, ¿no? Intento ir a joder, a contar cosas que ellos no contarían, ¿no? Contar secretos y tal y movidas de estas, ¿no? La típica cosa de, no, esto no lo vais a explicar en el monólogo. Lo voy a explicar. Hombre, desde luego. Ese mismo día sí puedo. Todo parte de la realidad, sí. Todo parte... Empecé hace siete años. Mis primeros monólogos eran todo mentira. Daba asco. Me daba asco a mí mismo. De hecho, yo no puedo ver mis vídeos. Bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Todos los principios, de todos, todos. Sí, no, no podemos ver todos. Oye, ¿cómo fueron tus inicios? Que esto siempre mola. ¿Cómo fueron los inicios tuyos, de Tian? Pues nada, empecé a comer mierda en un escenario, a suicidarme. A comer mierda, pero en plan... Explicando mentiras y haciendo un personaje que no era, no sé por qué, pero explicaba cosas que no... ¿Hace cuánto de esto? Siete años. 2012. Pero mierda, el tipo Leo Basis. Más o menos, por ahí, ¿no? No sé. Sí, sí, 2012. Sí, 2012. Vale, 19 menos 7... Vale. Voy a hacer un césar. Sí, sí. Estamos haciendo un césar Vicente, ¿eh? Correcto. Y entonces, ¿cómo fue ese momento? ¿Es la peor actuación que recuerdas? ¿Esa primera o no? En cuanto a que me gustase más o menos lo que yo hacía, sí. Las primeras fueron las peores. Las peores. Han habido otras que han sido peores, pero por el entorno, ¿no? Por ejemplo, este verano... El público demoledor. Este verano me dispararon. Este verano, o sea, ya no, 2012. No, no. 2019. Me dispararon... Afganistán a actuar. ¿Qué dijiste? De hecho, luego... Monólogos las 3.000 viviendas con tías Lara, ¿eh? Madre mía. Boda, bautizos y atentados. ¿Pero te dispararon con qué? Con un arma de... ¿Pistolas de balines de feria? Pero, joder, picaban. Hombre, que picaban, tío. Y lo peor es que el bolo estaba yendo bien. Que digo, hostia, joder, imagínate que llega a ir mal. Llega a ir mal, no vean, nene. Eso sí que desmotiva. Sí, pero eso fue porque pillaste a cuatro desgraciados. Cuatro hijos de Trump que hayan por ahí. Y pensaron, hay que disparar al hispanohablante. Hay de todo en la vida. Pero la peor, la actuación que recuerdas en cuanto al público... Ahora te voy a preguntar por la mejor, pero la mejor es muy de coach. ¿La peor? Que es muy anti-coach. La peor es Tasturbia, pero yo creo que... En cuanto al público... Que no responda al público. Que yo pinche, que yo pon la mierda. Como le pasó al magro, que me le pasó al magro que dice, hostia, yo... Mi primera actuación... Mi primera y única. Salió al escenario y... Y no había nadie. Y siguieron el ron cremata al mismo tiempo. Con lo cual, solo habían niños y todos los mayores estaban haciendo cola de ron cremata. No está mal. No está mal. Esa está bien. ¿Y la tuya? La mía, por ejemplo... A ver, en cuanto al público, hubo una actuación que... Mi respuesta no fue mala, pero el público se empezó a pegar de hostia en un teatro. Se empezó a pegar de hostias. En un teatro, ¿eh? Las hostias en un teatro es como... Es muy heavy. Pasos gan. Pasos gan, Ramón. De hecho, está grabada. Está grabada. No al público dándose hostia, sino mi reacción y tal, que los tuve que echar del teatro, ¿no? A primera fila. Tengo el vídeo colgado en YouTube y tal. ¡Ey, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Ey! ¡Fuera! Bueno, la cosa se pone interesante. ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! Oye, y la mejor actuación, alguna de las últimas, entiendo, que recuerda. Bueno, esto del Capitol, entiendo que esto del Capitol debe ser la hostia, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que miro atrás hace siete años, ¿qué pasa? Ya ves. Si era espectador del Capitol. Ha dicho, bueno, sigo me diciendo, bueno, tampoco me mola mucho, la verdad. No, tampoco puedo incitar a la gente a que luche por sus sueños. O sea, esto, mira, me ha caído, pero... Pues mira, porque estaba ahí, ¿no? Ahí estoy. Yo no estaba luchando. Pero ya que estoy, lo disfruto, cojones. Estaba desayunando quinoa en una taza de estas que pone... Dan mucho asco. Dan mucho asco. Previamente habías meditado por la mañana, imagino. ¿Meditar por la mañana? Sí. Sí, claro. Si yo medito... Cada ocho horas. Desde que me despierto hasta las dos. Estoy inmolto zombie. No, pero esas actuaciones en el Capitol, ¿cuánto llevas ahora en el Capitol o empiezas ahora, no? Esta semana es la cuarta semana. Bueno, bien. Lo que pasa es que, sí, en principio eran cuatro semanas y... ¿Y se ha alargado la cosa? Me han prorrogado, me han prorrogado... Muy bien. ¿Cada jueves? Estoy... ¿A qué hora? ¿Cada jueves? Claro, jueves a las diez de la noche. Como le des más golpes al micrófono, te va a meter un cabezazo el técnico, ¿eh? Oye, para el cuernes es un buen plan esto, ¿eh? Es el antitécnico, este es el antitécnico. Tengo que decirlo, está ese mi rollo, claro que sí. ¿Quién lo saca mi banda? Vale, y además de... ¿A qué hora me has dicho en el Capitol los jueves? A las diez. A las diez de la noche. ¿Y en el casino? ¿Qué me has dicho que el 21 de noviembre es el casino? Claro, estoy todos los jueves, menos la semana que viene, que estoy en el casino. Vale, el casino de Barcelona. El casino de Barcelona. Ahí vas a cenar y toda la pesca y... Ahí estás hasta que te gastas lo que te han pagado ese día. Exacto. ¿A qué hora también? Hay que llegar a casa en negativo. Hora de la cena. Sí, sí, sí. Si no, no he salido, ¿no? Claro, no. Si no, no he salido. Te vienes casi, ¿no? Esto, a ver, algún ídolo referente, no tanto en lo cómico y en lo monologuista, sino fuera de los monólogos y de la comedia, algún ídolo, que tuvieras tú de pequeñito, yo que sé, un Michael Jackson, un tal, un... Santiago Abascal. Bueno, yo de pequeño no he sido muy de ídolos, la verdad, ¿eh? La verdad es que, pero a mí me gustaba muy... Jim Carrey me gustaba mucho. Vale. Te das un rollete, además, ¿eh? Sí, hay gente que dice, hostia, es que pones caras raras así, como... Sí, sí. Sí, pareces un poco histriónico, hiperactivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad, puede ser Vicente el... Parece... A ver, diciendo esto, asumo el riesgo de que me expulsen del gremio de artistas, pero de aquí no me drogo, no me drogo. No, está bien. Muy bien. De aquí ninguno se droga. Vengo así de serie, o sea, no... Así este se mete cúrcuma, es lo más cercano a la droga que se mete este, es desgraciado. Sí, sí, estoy en lo artístico y a mí no me han echado, ¿eh? Sí, hombre. Y lo único que le pasa es que huele a indio el cabrón. Sí, sí. Pero el resto todo bien. Y tienes una diplomatura universitaria. Sí, sí, sí. ¿De qué, eh? Qué raro, ¿no? De enfermería. Y eso, yo vengo de la sanidad. Ah, muy bien. De hecho, por eso también... Vengo del cab. Tienes de currar ahora. De poner vacuna. ¿Vale? Tienes carrera universitaria de... Sí, tengo de enfermería, sí, sí. De enfermería. Una diplomatura. De hecho, el primer monólogo que grabé para la tele fue hablando de movidas de estas, de enfermero y tal, porque claro, no la había hecho nadie en este momento. Sí. Y nada, yo creo que ahí me viene un poco la comedia, el tipo de comedia que hago yo, de hecho, stand-up comedy tiene que estar basado un poco en el dolor, ¿no? En la verdad y el dolor. Pero claro, yo como desde los 18 años ya estaba moviendo cadáveres y haciendo cosas turbias. De hecho, esto... Ya, claro. Hablo de esto en el espectáculo, en el Anticoach. Vale. Es como que, joder, en ese mundillo, como no tengas buen sentido del humor... Y claro, no, 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 está muerto. La rutina diaria te come. Sí, 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 obvio. Yo lo he pillado, el chiste, Tony. ¿El qué? Está muerto. Y lo del mundo frío es lo mismo, ¿eh? Al mismo rollo. Yo también he cogido el tuyo al magro, tío. Bien. Bueno, yo tengo... Me he metido en internet y tengo un test de enfermería. Los leucocitos más abundantes de la sangre son los linfocitos, los monocitos, los neutrofitos... Bueno, ni puta idea. No, es que yo he hecho un reset de toda la teoría. ¿Es el antienfermería? ¿Cuál de ellos es Pokémon de agua? Tengo... He hecho un reset, ¿eh? Aparte, es que la pregunta a mitad ya ha desconectado. O sea, ya no ejecutas nada en casa, en plan, ah, mira, pínchame aquí y tal. No, sí, eso sí. Y el de práctico, sí, claro. Bien, bien, bien. Mis últimos años han sido en la calle. Tienes cola de yonki en el piso, ¿no? En la calle. En la calle. Ahí va. Ahí va. En la yonquera. Ahí va. Ahí va. Ayer me jodieron vivo. Pero en ambulancias, en ambulancias, en emergencias, en todo eso. Hostia, chungo, ¿no? Allí, por eso. Ahí me suena la polla de los lococitos. Sí, claro, claro. Ha salido, ha pescado, ha pescado. Lo que quiero es salvar la vida y punto. Exacto, sí, sí. Es como el primer escalón, ¿no? De todo. Ponte a mirar lococitos, ¿sabes? En ese momento. No veas. Sí, por eso que quiero. ¿Y de qué has trabajado más, aparte de ambulancias y demás? Es que empecé en la sanidad. Empecé... ¿Ya empezaste con la sanidad? No, empecé en la sanidad. No has hecho ni reparación de... Sí, no, a ver, trabajador. Eso, pues eso, lo que quiero. Hasta en Ikea he trabajado. Ah, vale, hasta, hasta en Ikea. En Ikea no trabaja nadie. Sí, trabaja así. Bueno, bueno. Porque trabaja así. Está la zona turbia. Tú y te lo montas tú. Hombre, pero alguien te cobra, coño. Tú veas en McDonald's y... Pase, pase, hágase usted la... No, pero quiero ir a Ikea. ¿Dónde más? Trabajé en Ikea, en un colegio dando clases extraescolares. Ah, bueno, ojo, ¿eh? A niños de 6 a 12 años. Es peor que hacer la mili, básicamente. En la sanidad te empecé de cenador. Bueno, he trabajado en muchas cosas, sí, doblando calzoncillos. ¿Cómo acabaste de cenador? Doblando calzoncillos, espera, espera, doblando calzoncillos. Sí, porque en esa época se puso muy de moda para pagarte la carrera, pues, trabajar en ETTs, ¿no? Ibas a ETTs, te bajabas los pantalones y... Y lo que surja, ¿no? Sodomizadme. Tengo estas horas libres. Fóllame la vida. Te voy a explicar cómo he llegado aquí, que también está bien. Ah, vale, está guay. Claro, y yo he puesto la radio para escucharlas por el camino, evidentemente. Como cada miércoles. Como cada lunes, te habría que haber dicho. Sí, 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 sí. He estado lento ahí. Como soy cáncer, voy a acelerar. Ya, 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 normal. La primera mierda que se me pasa la digo. Y he puesto la radio y he escuchado trozos. Ibas a escuchar trozos. El primero trozo que he escuchado estaba hablando de comer pollas de muertos y tal. Sí, sí. En el oeste, claro, pero fuera de contexto... Sí, no, no, total, total. Luego había otro trozo de que follabais con peluches o algo así. Esa es ella. Y digo, joder, qué guay, voy a un sitio guay. Ya me he relajado. Y ya digo, hostia, estaba preocupado por lo que podía decir y tal. Entonces luego la radio se ha empezado a cortar, ¿no? Sí, pero eso es por problemas de otras movidas, no son nuestras. Claro, he pasado por una zona... Sí. En el segundo, ¿qué? No tiraba bien, ¿no? He pasado por una zona de CDRs y como lo cortan todo, pues... A lo mejor me han cortado la radio también. Han pinchado la señal, ¿eh? Van a saco, van a saco. Entonces he tenido que poner el móvil, escuchar por el móvil. Estaba enganchado hasta la droga. Claro, claro. Pero claro, va con retraso. Entonces me he vuelto a comer las pollas de los muertos. Y los peluches. ¿En serio? Pues ya han cenado, es verdad. Y me han dicho, ¿quieres una cerveza? Y yo, sí, por Dios. Dame algo para pasar esto, ¿no? La raya de stevia. Ahora que sacas el tema de los CDRs, a mí me han contado... ¿Qué te ha pasado con el coche, tío? ¿En serio? Hostia, sí. ¿Qué te ha pasado con el coche? Iba a actuar en open mic aquí en Barcelona. Sí, sí, sí. Y aparqué... Yo soy anticocha. Bueno, yo me jode la vida. Mierda. Sí, sí, sí. Yo lo que hago, una de las bases de mi vida es... Yo hago putadas a mi yo del futuro. Pero futuro instantáneo, ¿no? Empecé a largo plazo, ¿sabes? Como diciendo, hostia, me casé en otro país, ¿no? Por ejemplo, que digo, ¡ah! Empecé a decir, joder, a ver cómo deshaces esto, cabrón. Me tuve que separar aquí. A nivel burocrático es una mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, luego empecé a medio plazo y ahora las hago a... Ya, ya. Muy corto plazo. Ya, ya, grande. Con putaditas de estos que digo, hostia, te joder, te la vas a comer, ¿no? Ponlo ahí. Y acabo de diez... Sí. Y lo puse ahí, lo puse ahí. Pero lo pusiste ¿dónde? En Balmes, esquina... Oye, yo creo que vi que se llevaba del coche. ¿Y se te quemaron el coche o no? No, no, a punto. ¿Lo quemaron? Salí y ya estaba moviendo contenedores y prenderle el fuego, ¿no? Y tal. Y yo no sé por qué, porque si gilipollas, dije, ¡ah! Lo normal, ¿no? Un clásico. Me pedí una cerveza y tal. Tenía que actuar hace unos minutos en el local. Y cuando me asomé y tal, pues estaba... Estaba ya la cosa. Estaba caliente, ¿no? Entraste y pasaste un huevo frito, ¿no? Tuve que mover el coche y lo salvé, lo salvé, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Oye, Broncano pregunta el tema del dinero y tal y cual. Es que el otro día Roger Pera me dijo, ¡hostia, ya no preguntas lo de la deuda! Yo tengo un bolsillo. Si sabes lo que tengo, me da 50.000 euros. De esa movida iba a hablar. Normalmente a los... Normalmente a los invitados le preguntamos la deuda. ¿Qué deuda tienes tú con el banco? Y en general, con camellos y tal. Hostia, pues ahora... O sea, no tengo propiedades, pero deudas tampoco. No, ninguna, cero. Ni 3.000 euretes de Cofidis. No, no, lo que pasa es que no tengo propiedad. Nada, nada. Lo del bingo. A lo mejor lo del casino del jueves que viene. Si consigo llevarme algo de aquí, pero ya está. Pues nada, pues. Ya está, no, no. Qué bien. No debes nada, nada, nada de nada. Ni a un colega de 20 pavos. ¿Al banco o no? No tengo ni hipoteca. Hostia, qué maravilla. Vivo de alquiler, vivo... ¿Y coche? ¿Tienes coche? Bueno, sí, tengo un coche. A uno se la ha quemado. Sí, sí, se está pagado. ¿Qué coche tienes? Unidiza. Muy bien, el cupra, ¿eh? El cupra, te pega el cupra, ¿eh? El cupra amarillo, te pega, ¿eh? Con alerón, ¿eh? Con alerón, ¿eh? Por eso lo intentaron quemar, porque da rabia. Claro. Es que unidiza es quemable, ¿eh? ¿Algún consejo antico se pide lo tío? A ver, yo tengo un problema, es que desde que me vine a vivir aquí, desde Estados Unidos, no leo nada. Llevo sin follar. Sí, sí, es así. Como antico... El jet lag del chocho, le llamo. ¿Qué debo de hacer? Porque, claro, estoy metida en el mundo de las aplicaciones, ¿no? De dating y esto. ¿Qué hago para que no me pase lo que me ha pasado durante muchos meses de que me hacen ghosting? ¿Ah, sí? ¿Te dejan... Mira, ese es un motivo que habla inglés. Claro, es que... Por ejemplo. Y muy bien, además. Bomba de humo, bomba de humo. Si una tía te dice, no me hagas ghosting, yo cojo los cuchillos y me piro. Un yogur y a dormir, ¿eh? Mi límite es que me cuelguen en un Spider-Man. Con eso ya es suficiente. Ahí sí. Bueno, vale. Consejo, no tiene consejo. Claro, es que yo nunca he estado en aplicaciones de ligar, porque tengo muy mala suerte, entonces yo solo bajándomela ya pillo un herpes. Y una ETS, no tengo huevos, estoy cargándola. Bueno, bueno, bueno. Consejo es que, por ejemplo, mira, esta misma taza te lo voy a dar. Tú te levantas... Hay gente que se levanta por la mañana y en ayunas ya se marca objetivos. ¿Qué coño haces, no? Que dices, qué pereza. Es como, va, voy a luchar por mi sueño, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero ser astronauta, es mi sueño. Sácatela, eso, cabrón, primero. O sea, yo, por ejemplo, quiero conseguir un tío que no tenga deudas, que no es broma, ¿eh? Bueno, bien. Porque yo no las tengo. ¿Qué le tienes? ¿Estás casado, Tian? Claro, pero no, no, yo estoy separado. Separado. Separado o soltero. Bueno, a mí no tengo pareja. Ah, va, pues mira, ahí no tienes deudas y tienes coche. Enturbiado, enturbiado. Enturbiado, ya viene con lío, ¿eh? Entonces que no te pongas metas a ti mismo, ¿no? Ni nada de esto, que dejes que fluya. Claro, yo salgo de casa con la tranquilidad cada mañana de que no quiero ningún sueño y que no voy a fallar. O sea, claro, ya vas a impresión. Yo me miro en el espejo y me digo, das mucho asco. Claro, y ya sales de casa y lo poco que hagas ese día... Y yo, por ejemplo, otro día resolví un sudoku y dije, hostia, pues quizás soy el puto amo. Pues ya empiezas con el listón muy bajo. Tian Lara, cada jueves en el Teatro Capitol. Exacto. A las 10 de la noche, 9 de la noche. 10 de la noche. 10 de la noche. Ya somos 1, 2, 3, 4... 10 para hacer juernes. Sí, bueno, tendremos alguna invitación, ¿no? Por ahí. Vamos con Kim, vamos con Kim. Arroba soy Tian en redes sociales para que te encuentren. Exacto. Y que compren las entradas en Atrápalo. En Atrápalo, en la web de Baraña. El Anticoach. El Anticoach. Tian Lara, el Anticoach. Me ha encantado. Pues nada, hasta aquí el programa, hasta aquí la entrevista. Hasta aquí el programa número 58 de Bajo Primera. Tian Lara, que ha sido un gustazo que estés con nosotros. ¿Qué te has pasado bien? Un gustazo mío, un programón. De hecho, me lo pasaba por el camino, con las mallas de cadáveres. ¡Qué maravilla! ¡Tian, Tian, Tian! ¡Tian, Tian, Tian! ¡Tian, Tian, Tian! ¡Tian, Tian, Tian! ¡Tian! Para mostrarte todo el engaño, el ritmo tiene sentido.